Marta Cárdenas, Juan Colorado y Luis Barragán De valientes y bravos, de hembras que saben amar De Paracho es mi guitarra, de Zamora es mi gabán Ingrata te he buscado por Zitácuaro, Calizio, Nueva Italia y Chinchunzán Gran lluvia por Cañada de Ramírez, Churincio, La Sauceda y Apatzingán Oye a este enamorado que te canta, por los caminos de Michoacán Ay, 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 las citas de mi tierra Ay, 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 los campos verdes de la tierra Ay, 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 la línea azul de la tierra Las canciones de mi tierra en el mundo siempre Ay, 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 ay y hoy y hoy estamos los salidores malignos y hoy ay 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 ¡Suscríbete al canal! y es que me busquen encuentro para el rumbo de la hospital Que viva mi tierra, mi llor y déme echar a su paz Que con todo lo largo que hace, a mi corazón Que viva mi tierra, mi llor y déme echar a su paz Que con todo lo largo que hace, los dos de su cuerpo y el eterno ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Las chicas de mi tierra! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Los campos de esperanza! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡La línea azul de la sierra! ¡Las canciones de mi tierra! ¡En el mundo nos llenó un ritmo! Y es lo que dice así... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Las canciones de mi tierra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!